Linda Linda de los pies a la cabeza Linda, por dentro y por fuera Tienes un corazón que muchos quisieran Y le pido a Dios, te conserve siempre buena Y le pido a Dios, te conserve siempre buena Niña linda, cuanto te amo Linda, linda, linda Cada día te quiero más Linda, linda, linda Cada día te quiero más Linda de los pies a la cabeza Linda, por dentro y por fuera Tienes un corazón que muchos quisieran Y le pido a Dios, te conserve siempre buena Y le pido a Dios, te conserve siempre buena Niña linda, cuanto te amo Linda, linda, linda Cada día te quiero más Linda, linda, linda Cada día te quiero más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.